¿Qué será de ti? Necesito saber de tu vida y de alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y solo quería saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí, más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Ven, que la vida nos separa La vida nos separa Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Ven, que la vida nos separa La vida nos separa Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Yo necesito saber, que la vida nos separa La vida nos separa ¿Qué será de ti? Ya sé si soy un buen amigo No necesito saber qué será de ti. 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 No necesito saber qué será de ti.